Hola, soy Matías, tu seguidor. Acabo de ver que me acabas de empezar a seguir. Muchísimas gracias por comentar en RamiPlayer. Bienvenido, ¿qué tal estás? ¿Cómo puedo oírlo? Pues están aquí afuera. Ya ves si hay odio y esa agua. ¿Saben lo que tengo que hacer? Ir a por arena. No sé si hacerme una... Paso, paso. Se preguntan a Rami, ¿por qué tienes ahí tierra? ¿Por qué has colapsado tu puerta? Bueno, todo fue porque tengo este arbusto que para una receta me lo piden muerto y digo, bueno, pues le voy a quitar el oxígeno. Pueden ver en el título, oímos de la casa del Shiny. ¿Por qué? Bueno, yo les explico. Estoy llenando esta esferita, este orbe para poder tener a Articuno, creo que es. O Zapdos. Ahora no me acuerdo quién era de los dos. Jolines, se me ha olvidado. Zapdos era el eléctrico. Pues entonces es Zapdos, Martín. Gracias por la duda. Le jugué a ese tipo Pokémon rojo y todavía lo recuerdo. Ah, vale. Y bueno, yo en la liga Pokélan que, bueno, les recuerdo en Pokélan estamos haciendo una liga cuando quieras, usted. Gracias. En la que, pues por capturar un Shiny te dan 10 puntos por capturar un Legendario te dan 10 puntos que aquí un Legendario sale cuando le da la gana al juego también te digo desde esta mañana ha salido uno ayer no salió ninguno que yo recuerde por combates entre compañeros también nos damos puntos cosas así y yo ya llevo es que no quiero coger los objetos ya llevo 24 puntos ya voy segundo Dios ¿En serio? Solo ha avanzado todo esto espérate yo tenía aquí aquí tiene 22 pues espérate la mitad la mitad la mitad la mitad hola Ron y Eddy gracias por pasarte ¿qué tal estás? ¿qué tal todo? ay que susto me ha dado el perdón estaba mirando para abajo les tengo que vender todo esto porque para qué quiero todo esto para qué vale entonces ahí hemos quedado en que necesitaba bastantes cositas ¿dónde conseguí? yo quiero saber ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? esto no va aquí conseguí yo esto no eso no era muriendo del calor ¿qué hace? jo ¿qué dices? ¿en serio? ¿pero a cuántos grados están? nosotros aquí es que hace un ventanero que ya le dije ya que el lunes no puse directo porque se nos había partido el techo imagínense tanto calor 15 y 64 11 de este ¿cuánto es? no 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 es que gente hay una nevera hay hay una nevera aquí en los pixel monos que me gustan no 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 gente neverita pixel monos la nevera uy la nevera quiero comprobar a ver si es para uy hola hopi si es para lo que yo pienso la voy a poner la voy a poner muchas gracias vale yo quería hay que puedo poner cosas no te ay que mona por favor que nevera más bonita que que te viene no que después no sé cómo se cierra la puerta tío vamos a aprovechar y a meter limonada agua fresca estas cosas no ok cosas de comida vale de pokémones que vamos a utilizar pero no cualquier tontería las cosas voy a ser un poco realista es verdad que no va a aparecer estaba aquí sentada yo gente aquí tenemos la mesa de clonación que ha sido esto me ha dado la música que ha sido un regalo de monkey que me ha hecho y es para clonar a Miu tenemos a Miu pero todavía no podemos porque necesito muchísimo diamante gente vale aquí tenemos a Miu Mimi siempre estás enfadado Mimi porque estás enfadado siempre no te entiendo de verdad es que siempre estás enfadado Mimi Mimi bueno adiós que se me fuga y lo tenemos aquí tenemos a Miu esto es una suposición muy suposición vale porque vamos y aquí vamos teniendo cositas como por ejemplo pues hacer pokéball todas las pokéball que tenemos pilas Amcina me estoy ganando sordo no sé ustedes pero me estoy ganando sordo vale aquí no tengo hueco para hacer la mesa de encantamiento gente yo aquí no la voy a hacer aquí a lo mejor pongo cositis no lo sé todavía en lo que se hace el cristal vale estoy aquí enseñándoles un poco pero es que luego me he dado cuenta tengo toda esta zona aquí ¿por qué no aprovecho? total solo serían 3 por 3 no vale 3 por 3 2.000 años más tarde ojo igual no contando que ya tiene que ver aquí ta 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 ojo que a lo mejor y todas las dejamos aquí yo tengo que venir vale pues y me caben 3 o sea va a haber un poco mucho más pero bueno puedes venir aquí tiqui tiqui taga taga tubu tubu y ya está va también ha quedado aquí no me tires por favor creo que los pokémons son cabrones que los cristales se rompen monkey necesito tu pico que con el mío se va a romper he perdido un cristal caquis odio los cristales no sé por a qué los pongo en serio por lo menos aquí tengo luz natural ¿sabes? voy a empezar por aquí porque es que si no me va a dar un ataque a mí he hecho la casa demasiado gran alta y con muchas cosas en medio estoy consciente de ello y ahora como llevo aquí ¿no le dices o me lo cuentas? putismesa que el problema que tiene el cristal es que si no tienes un pico con toque de seda creemos nooo ¿por qué me haces de esto? ¿qué hace el mío ahí? mi mío no está ahí ¿verdad? mi mío no está ahí ¿verdad? mi mío no está ahí ¿no? mi mío lo tengo yo sí hola a ver se lo dejo aquí en este cofre señora espérame no no ven conmigo hazlo tú ¿qué hago yo? no no hazlo tú toma ¿dónde está? abajo te lo estoy dejando en el cofre no está ¿ahora? ahora sí no te vayas cuídemelo eh cuídemelo por favor no no te vayas que nada más que es para esto toma ¡ah! ¡ah! ¡qué bien sienta! que te den el cristal que guapo el pokémuñeco lo que salió cabezón ¿no Pikachu? un poco ¿cuántas manos? mientras te espero aquí sentado toma quédate aquí porque solamente tú lo tiras o sea romperé otro ¿verdad verdad? vale voy a poner el cristal voy a poner el cristal no te muevas de ahí ¿vale? no te muevas de ahí no te muevas de ahí no cuidado que vienes hola cuidado que vienes ¿qué tal? ¡mea! ¡brrrr! vale ponemos estos aquí yo creo que aquí ¿qué hiciste? ¿qué? no me jodas que pusiste a mí no lo tengo yo aquí no ya está ya la acabaste ¿que lo tengo aquí conmigo? sí pero no vas a poder luchar ¿que sí? que acabo de luchar con él no joder yo le quería tolerte mira sabes que no llego por culpa de la puta no inquieta es que ocupa mucho no me diga voy a intentar desde aquí coño desde aquí no llega yo llevo desde aquí no el cristal es tonto y no llega pues te puede salir dito aquí y mira mejor porque no lo tengo ¿sabes? ¿qué te parece? estás ya allí ¿eh? pues ya con esto podemos decir que hemos techado del todo la casa bien ¿ya me puedo ir? sí hasta luego muchas gracias Sil bueno ahí no sé exactamente tiene que ser en un río congelado el ductrio de Alola o de algo tiene pelo ya verás que sí que el gobierno ayuda no te preocupes ¿esto qué es? uy tú has hecho aquí una cueva en la zona de hielo no ¿qué iba a ser? pues había andantorcha entonces sí voy a ir aquí que tú me dijiste vete a una de hielo no sé qué no sabe Dios que sí me puedo ir ya de aquí ¿de dónde? sí claro vete vete de la meseta es que no me dejaba que sí que yo te dije aprovecha pero no no te preocupes Romila de la Blaze me deja Romila de la Blaze guión bajo por favor Swine perdón guión bajo Swine wow hostia vegao ni tan mal ni tan mal ni tan mal o sea yo quiero ir a Valvega ese GIF va por Valvega que es el que más le ha puesto entusiasmo ni tan mal sí creo que sí ¿no se compró ello? sí 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 total por eso te digo tío estoy en un maldito el río Frozen River ¿vale? Frozen River ¿sí? ¿sales hoy? o tengo que ir a ¿qué? ¿ponte a derrotar Pokémon mija? solo hay uno derrotalo el lag me ha llevado a otra parte debes derrotarlos mija a Kingclan a todo lo que se mueva uy una pila ¿cómo que no? no tengo espacio mierda no fui al centro Pokémon de verdad soy a no ¿sale? 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 por favor dame un nido win oh yeah y yo me quedo tranquilo derrotó a los Pokémon ¿cuál? ¿no? estoy solo ¿te imaginas? paso yo por ahí y dice ¿qué? me derrotó también me estoy escuchando Swainer Swainer pero no veo Swainer amigo no con nada ¿ves? hay plan que no iré a cambiar de ubicación a ver hay un porcentaje de un 0,08 bien no va a salir ni de coña el hijo de la gran puta decía ¿quién conoces? me sale hasta la evolución de silicobre y no me sale bien está cagada Vanini Vanini no sabe muy bien tiene doble personalidad porque en el mismo momento dijo Victini Vanini ya sé que era el mío te respondía sola sí, sí, sí no, no, no no sale si por ningún lado a ver si encuentro uno de nieve y encuentro uno de los castulos ¿no está? Swainer otra vez digo yo creo que otra vez lo capturo yo no, otra vez lo capturo que no me aparece ni en el mapa tiene ni en el mapa me aparece si yo juraría que ¡NILOQUIN! 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 ¡CORRE! 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 ¡VETE A POR EEL! ¡NILOQUIN! ¡ELLA! ¡Ya, pero el Pokémon digo! ¡Oye, oye, oye! no tiene gracia que te escape escúchame ¡Uf! ¡Qué susto! si no está Sil se fue Sil se escapa de mi vida ¿no sabes tú? ¡Ciri! algún complejo con personalidad doble ¡TODOS LO TENEMOS! eh, no que sepa no, eh no no sé la verdad que no tengo ni idea yo creo que no, ¿no? a ver Saida tiene su retraso fuerte ¡Uy! pero como mucho eso sí a mí Saida siempre me ha dado pena ¿sabes? porque en verdad pobrecito sí, Saida en el anime te lo pintan como no, no es súper megapoderoso no sé qué tiene poderes psíquicos aún sin despertar ¡guau! tal es un puto pato ¿verdad? es un puto pato a ver es un puto pato al que le duele la cabeza todo el resto tampoco es que Goldak sea la hostia ¿eh? ¿qué quieres que te diga? Goldak en lo que viene hace cosas psíquicas le da mil patadas en la boca a muchos psíquicos de esas igualmente si no me sale ningún Pokémon tío estoy más aburrido de ningún Pokémon tío a ver si me salió un puto nido escúchame un puto nido ¿qué pasa esta mierda? ¿por qué no lo va? ¿acaso? si me salió un nido con un porcentaje de me cago en su padre si con un 0,09 me salió un nido me tiene que salir un Kangaskhan tío ya está bien de reírse de mí ¿no? el fatito con dolor de cabeza un Scizor me ha capturado buenas bestias con esa bestia gané yo a Kung Helder ah está a nivel 37 sabes pero bueno yo gané con Kung Helder a Kung Helder con un la 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 sí le gané a Kung Helder con un Scizor al 30 y se liberó el cabrón me cago en toda abuela ven aquí he dicho Scizor que me gustas ven conmigo por fin yo tengo esa teoría que de Zayda que es eso no de cabeza pero por el retraso que tenía patito con dolor de cabeza pobrecito no te va a pena no te va a pena el testista era Asas que después del directo de Romy voy a hacer el post el post tú Demi 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 bueno Demi del dibujo que me hiciste Demi sabe que me iba a poner yo Superball ya me iba a colgar la medallita ya por favor Scizor por favor vete te odio porque te escapan y todos los que tengan en Instagram por favor que pasen que estén atentos ahí a su Instagram si toma ya toma ya hemos capturado a Scizor toma ya toma ya toma ya hemos capturado a Scizor toma ya toma ya toma ya toma ya toma ya oh Diplosion cállate que dices pero mira el porcentaje de Diplosion es menos como sea menos que el de que el de Kanga te enfadas enfadate espérate ahí Diplosion no voy a partirte la cara en cuatro espérate dame un segundo para cagarme en la madre de alguien Diplosion 0,02 Kangaskhan 0,07 no te muevan ahí entonces vale fuerte drogadicción fuerte drogadicción la deromina de la play en serio me salen siempre los mismos Pokémon y si y si no sale tío y si vamos a ver vamos a ver qué prioridad hay de que salga el señor SIR vale porque a lo mejor estoy aquí volviéndome loca es que Scyzor ojo Scyzor tenía un 0,23% de que me saliera y me salió vale bueno Empolion sale aquí ojo no sé quién es Empolion pero sale aquí Empolion es la tercera evolución de Diplosion a ver sé que era alguno de tal Lunala sale con un 0,04 eso es un legendario pues tiene un 0,04 ahora no me voy de aquí ni de coña es muy difícil que te salga puedes estar horas ahí que a lo mejor ni te salga te imaginas ahora dice en Ice Plains está Lunala yo hombre capturas un Lunala ojo me corono tío ¿sabes quién está? el SIL de los de los SIL huevos sí SIL se escribe S-P-H-A-L no ese es SIL vale pues entonces no sí, sí SIL tiene un 0,87 tío ojo pero estás en el río congelado que sí estoy en Ice Plains pero no en el río congelado que sí lo que pasa que pone Ice Plains pero esto es justo en el río pues entonces tienes que ponerte en el bioma que ponga River Ice o algo así Ice River espérate esto es un mega ¿verdad? esto es un mega ¿verdad? eh Asas a ver si me puedes ayudar SIL 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 espérate SIL no por favor Déjame por favor déjame llegar que no que no lo quiero perder por favor por favor SIL 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 escúchame espera para ¿ha gritado SIL como si fuera un legendario o un SAIL? que no necesito pero completa la Pokédex tío toma ya SIL oh SIL que a ver volvemos otra vez con la conversación y la nebre igual dice me gusta tu casa Romy danos un tour en ella un tour venga vale pues vamos a empezar como vamos a decir ¿quién vive ahí? bueno aquí tenemos la casa de la villa Romy Place en Pokéland toc toc pasamos bueno el toc toc es importante no está terminada aquí tenemos un premio por un torneo que hice con Monkey vale y como gané él me dio este torneo y aquí está plantado aquí tenemos un cofre perdido este cofre es como cuando llegas a tu casa y tienes un hall donde vas tirando las cosas las llaves la botella de agua el bolso todo pues eso es este cofre de momento a mano derecha nos encontramos aquí vamos a cerrar la puerta a mano derecha nos encontramos la cocina bueno en la cocina tenemos esta práctica mesa con dos sillas porque no caben más y luego tenemos los hornos la mesa de crafteo que es como si fuéramos a cocinar este bello cuadro con una manzana ahí puesta vale que podemos habernos comido la manzana pero hemos preferido ponerla en el cuadro y luego tenemos aquí pues cofres con cosas de comida tanto comida de verdad como arbustos como cosas de pokémon vale como por ejemplo un resist feeder vale bueno y aquí hasta terracota tenemos a la cocina vale increíble y este mueble de cocina patrocinado por pikachu luz aquí tenemos la escalera que nos va a conducir al piso 2 pero primero todavía hemos terminado el piso 1 aquí vamos a poner otro baúl vale otro cofre aquí tenemos enredaderas bien bonitas aquí tenemos una habitación de invitados vale para cuando venga alguien aquí no tenemos cama pero vamos a poner la cama para que ustedes intuyan como es la habitación con su flor sus vistas al jardín al futuro jardín y luego la mesa de escritorio con su alfombra amarilla y luego aquí tenemos el cuarto práctico vale que aquí tenemos todas las cositis aquí tenemos un cuadro muy bonito de Mewtwo tenemos la chimenea bien bonita con su florecita su mesa después tenemos aquí más cofres que son todo cofres de cosas de crafteo vale que ya lo han visto mil veces cuando lo es abierto todo lleno de cositis vale con la escalerita esta parte es el salón vale aquí tenemos más cosas aquí ya entramos en el mundo Pokémon vale pues aquí tenemos cositis como fósiles vale y esto que es porque está pendiente para hacer la mesa de encantamiento eso no le hagan caso aquí todas las emetes que me han cabido aquí más emetes cosas o sea bolitas de megas después por aquí tenemos más cositis de Pokémon también tenemos zafiros diamantes y tal aquí tenemos más frasquitos de decoración luego tenemos aquí un bonito sillón en el que podemos sentarnos y disfrutar de bueno no estoy sentada pero imaginen solo de la bella compañía de nadie porque ahora mismo no hay ni siquiera un Pokémon para acompañarme luego aquí tenemos una placa de presión para que digamos hola me estoy muriendo de sueño y entramos aquí tenemos un dormitorio doble en el que a veces Monkey me acompaña en este dormitorio con unas vistas muy bonitas hacia una cascada que tenemos interior y una mesa de noche con las medallas conseguidas en los gimnasios Pokémon cuatro medallas tenemos vale y tenemos aquí el baño un baño bastante relajante como pueden ver en el que podemos disfrutar de un caluroso baño ducha como quieran llamarle y enfrente alguien haciendo caca no pasa nada no pasa nada la intimidad es lo de menos porque como pueden ver nos pueden ver en el salón subiendo las escaleras o encima que hay cristales y entonces nos ven están curando Pokémon y nos ven bañándonos no pasa nada es así y subimos al tercer piso y el último gente y este es mi favorito la zona Pokémon aquí tenemos el clonador de momento ya saben que si lleguemos a clonar a Mewtwo se romperá así que de momento pues está ahí bonito luego tenemos aquí este muñeco de Pikachu que nos lo ha regalado Pokélam por haber quedado terceros en la liga Pokélam aquí tenemos esta bella alfombra que es un puff en realidad yo pensaba que era una alfombra de Pokémon que me ha encantado luego tenemos aquí una zona de Pokémon que en realidad yo todo lo que haga va a parecer que es como de decoración de Pokémon pero siempre va a ser útil porque por ejemplo aquí he puesto cosas de Pokémon de hierro sin calcio carburante los relojes el Boiled Egg que no sepa creer la lupa vale aquí tenemos la nevera que también parece que es solo de decoración pero en realidad también pongo cositas de hecho miren aquí vemos a la gente haciendo sus cositas por un lado luego en esta sala vemos aquí no vemos nada en realidad aquí no hay nada pero si vamos a esta parte vemos a la gente dándose una ducha luego tenemos esta otra decoración que nos han regalado gracias a la liga Pokélan de una Poké Ball tan bonita una Super Ball aquí ya les digo no está completada voy a seguir poniendo mesas de Pokémon es decir de conseguir cosas para los Pokémon y luego tenemos otro Pooh rosa tan bonito que también es de Pokémon y otra mesa en esta mesa tenemos Poké Balls todos los Poké Balls que nos van sobrando las pilas cómo hacer las Poké Balls etcétera vale el Yu que he dicho de Pokémon que de momento no sirve para nada pero ahí está más decoración una Sunflower y de noche vemos las estrellas o el sol lo que quieran y aquí está de momento la casa de Villa Romy Place que les ha parecido entonces aquí va la mesa y aquí así van las librerías ¿no? en medio tal sí ok sí ¿pasará algo porque esto está abierto? no ¿verdad? pero vamos a ir poniendo que te digo que debería devolverte la madera y todo ¿sabes? pero bueno no te devuelven solo los libros eso es una cagada a lo mejor con toque de seda pero toque de seda se le puede poner al ancha no digo al pico ¿para qué? o sea me estás diciendo que he hecho esta ventana para luego no poder usarla bueno no hay igual sí con toque de seda sí funciona mira pues sí que lo sepa sí pero repito el ancha puede llevar toque de seda yo es que no entiendo eso no pero lo haces con ¿cómo se llama? con el pico ya ya pero me explico no pregunto que si puede tenerlo el hacha si el hacha puede tener toque de seda al lado vale ok y ahora aquí ponemos la mesa de encantamiento va a ser la primera vez en mi vida que hago una mesa de encantamiento tengo la asada creo sí sí vale vale entonces a la asada también pero a la asada sigo un poco inútil tengo no te creo tengo zona de encantamiento gracias por eso me acompañé en el baile pues vamos a coger ahora los libros ¿no? para ir encantándolo hombre también puedes encantar directamente por ejemplo tienes un para poder respirar bajo el agua no tengo pico y tengo espada pero como no la voy a usar solo quiero el pico adiós pero pico de diamante sí 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 vale pues entonces ay coño no cojo el lápiz lápiz exacto pones el pico pones el lápiz lápiz y encantas lápiz 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 y le dices encantado de conocerte vale oh sí Romy deberías iluminar ese pasito que quedó entre las librerías y la pared para que no se generen bichos hostiles ¿en serio? generan igual pero si quieres evitarlo 100% vale espérate tiene razón tiene razón vale mira que sí es suficiente ¿no? aunque nunca he visto bichitos hostiles aquí pero bueno bueno vamos a empezar por un libro ¿vale? vale ¿cómo se hace el libro? ah vale espérate espérate ese método es más caro ¿por qué? porque gastas niveles en cantar un libro y luego gastas niveles en el yunque en ponerle lo que tiene del libro a la herramienta la armadura o lo que sea vale entonces si pongo por ejemplo el pico eficiencia ¿qué te da? ¿qué tres te da? irrompibilidad uno eficiencia dos y eficiencia cuatro eso que era un pico eficiencia cuatro eficiencia cuatro voy a coger sí bien toma ya sí pero ve ahora no le puedo poner lo de pico o sea el toque de seda pero se te salió con fortuna tres qué chulo dios tienes un pico mamadísimo qué guay tienes un pico mamadísimo o sea que cuando coja diamante me puede dar más diamante a ver la espada que me da irrompibilidad tres aspecto ignio uno empuje uno ahora sí gastan los libros eso te iba a decir que ahora no tengo toque de seda tendría que gastan los libros gastan los libros protección contra el fuego infinidad filo uno vale dime filo uno infinidad protección contra el fuego a qué al libro infinidad filo uno infinidad no sé lo que es tío tampoco búscalo ahí yo esta mañana buscan historias en google busqué esta mañana una página donde te decían lo que eran los gestores vale bueno voy a dejar aquí el apilazo porque de momento ah no que se va conmigo ah no no usamos bueno yo por lo menos no uso arco pero vale tendré en cuenta por lo menos ya tengo algo encantado llegó mi momento a ver qué dijo llegó mi momento también de encantar vale nada me voy a ir a otro de hecho una vaca voy a intentar hacer voy a intentar hacer un gimnasio vale pues nos vamos a enfrentar a un gimnasio de tipo tierra aunque se ha igualado no pasa nada vamos directamente a por el tío no no hombre porque no porque así entrenas por el camino venga vamos a ver me saca un Stilex le matamos casi no se ha aguantado bien bastante bien vamos a por este coño coño nos saca nos saca un pilosuine nos hacemos surf y le damos a la cola y le matamos nos saca un Wiser hidrobomba que me lo mata que dices pero vamos a ver claro es que tú eres cabrón avísame es tipo agua tío ya como tipo agua muy tipo tierra o sea sí tipo tierra no eres pero bueno voy a curar que me sacó uno tipo agua tipo tierra no es porque es que el agua no me hizo nada soy sub soy sub soy sub vale muy inteligente muy inteligente a ver que tienes tú Anor este tiene todo lo que tenía los demás pero mejor si era cabrón ahora cambio de bokeh no te quedas con poquito no muy cabrón mal agua me mató tío ahora estoy sé será el fin qué 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 te advierto vos y yo no fuimos capaces de derrotar esa gente pero por qué me sigues dando cabrón no no ya está me mató todo el foco ya pero por qué cada vez que pongo a uno me lo mata no te preocupes no te preocupes no te preocupes que ya vendré yo no te preocupes no he sido capaz de matarlo tío no te preocupes que yo volveré volveré con brastoise al 10 y voy al 100 y pondré todo lo de agua a todos 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 así que voy a dejar por aquí muchas gracias a todos los que se han pasado hoy de verdad muchísimas gracias ya se los comentábamos al principio que que son fantásticos de verdad por todo el apoyo que dan de corazón sí sí voy a subir a a Yara 2 que yo creo que está bastante bien de agua y y Blastoise en verdad sube fácil también porque lo voy a usar siempre vale para pelear y tal y y cuando ya tenga como más o menos eh Nesur y Blastoise al 100 y Yara 2 lo tenga a un nivel que yo diga bueno pues puedo enfrentarme que no pasa nada eh pues lo usaré el único que puedo hacer es lo que hay así que nada gente que muchísimas gracias de verdad y que nos vemos en la próxima chao suscríbete suscríbete dale like al video suscríbete 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 dale like al video suscríbete 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 suscríbete